Hola, mi nombre es Aline Daniela Suárez Ramírez y les voy a hablar acerca del diseño. En la mayoría de los casos vemos el diseño desde una perspectiva técnica después de los primeros años de la carrera, pero me parece importante retomar algunos temas, como lo es la historia y lo que se puede sacar de ella. Es una materia aburrida para muchos y pocas veces explicada correctamente. La historia del arte puede enseñarnos cómo la gente se va guiando y de ella puede sacar estilos, paleta de colores y técnicas. Dentro de la historia del arte tenemos la mayoría de las corrientes artísticas que surgen a partir del siglo XX. Abarcan varios movimientos denominados vanguardias. En este aspecto el vanguardismo engloba varias corrientes artísticas o movimientos que aparecen en diferentes momentos del siglo. Algunos son anteriores a la Primera Guerra Mundial y vamos a explicar solo algunos. Por ejemplo, el faubismo. Los faubistas creían que a través de los colores podías expresar sentimientos y este pensamiento condicionó su forma de pintar. Las figuras resultan planas, sin sombras, muchas veces lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Sus creaciones respondían a un ejercicio de sintetización mental. Uno de los máximos representantes del faubismo fue Henry Matisse. El Grand Visage de Matisse es una pintura que se está volviendo tendencia actualmente y se ha visto en ropa, en collares, aretes. Otra de ellas fue pintando con tijeras de la cual salió una curiosa campaña publicitaria para fomentar el uso de bicicletas. El expresionismo. Es una corriente artística que busca expresión de sentimientos y las emociones. Uno de sus mayores representantes es Edormand. El grito es una pintura muy conocida que ha sido utilizado para fines de publicidad por Faber-Castell, utilizando sus colores en representación a la pintura. Y un video sobre el turismo en Noruega, en el cual comparan el grito de la pintura de Edomand con la sensación de estar en su país. Otra corriente es el cubismo. Es un arte mental que se desliga completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza o lo que vemos naturalmente. El espectador ya no puede contemplarla sin más, sino que tiene que reconstruirla mentalmente para poder comprenderla. Uno de los mayores representantes es Pablo Ruiz Picasso. Por poner un ejemplo, el diseño gráfico, en este caso inspirado por el cubismo, genera una publicidad de Renault, en la cual nos comentan sin bolsa de aire y con bolsa de aire refiriéndose al automóvil y lo que puede pasar si no utilizas la bolsa de aire. El surrealismo En el surrealismo intentan plasmar por medio de formas abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad, pero la más profunda del ser, el subconsciente y el mundo de los sueños. Magritte, Joan Miró y Salvador Dalí son de los más conocidos representantes del surrealismo. Para representar otra vez el diseño utilizaremos la publicidad de Volkswagen. La primera imagen está inspirada en Magritte, con una frase que dice Consumo absurdamente bajo, haciendo referencia a la poca gasolina que utilizan sus automóviles. La segunda imagen está inspirada en Salvador Dalí y en cómo quedaría la industria de la gasolina y el petróleo si la gente utilizara sus automóviles. El dadaísmo El dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción defienden caos frente al orden, la imperfección frente a la perfección. Marcel Duchamp expone el famoso urinal volteado, titulado Fontaint, que se convertiría en el símbolo de esta corriente. Les mostraré algunas imágenes de revistas en el dadaísmo. Algo que tienen que tener muy en cuenta dentro del dadaísmo es que a pesar de que, por ejemplo, en estas revistas se ve todo un caos, siempre se debe de entender. El arteco El arteco es un movimiento artístico amplio que abarcó arquitectura, bellas artes, diseño gráfico y artes aplicadas. Se caracterizó por la utilización de figuras geométricas delineadas con precisión y la utilización de colores fuertes y llamativos. Muchas veces utilizaron el negro y el dorado y estas son algunas imágenes de revistas Vogue inspiradas en este movimiento, que a mí en lo particular me gustan mucho. El pop art o el art pop tiene su representante más famoso con Andy Warhol. El arte pop se constituye en el limbo entre el arte moderno y el postmoderno, extrayendo productos de la cultura popular, resaltando sus atributos banales. Un ejemplo de esto fue la marca Absolute, la cual realizó toda una campaña con temática de Andy Warhol, crearon publicidad, crearon diseño en base, inspirado en esto. De esta manera podemos ver cómo el arte se relaciona con el diseño y cómo el diseño puede estar inspirado en el arte. Por dar unas ideas, esto puede ser de inspiración y ya que vimos que el color, la técnica y la imaginación es importante, puedes pasar a un programa, por ejemplo, Illustrator o Photoshop, y generar algo propio, aunque antes deberías de tener algunas cosas claras. Te voy a dar algunos tips que te pueden funcionar. Los modos de color para trabajar en tus archivos son CMYK, RGB y escala de grises. Si vas a realizar diseños que se van a ver a través de una pantalla, el modo de color que debes utilizar es RGB. Si vas a trabajar para formatos de impresión, debes utilizar CMYK. Son los colores con los que trabaja una impresora, que son cian, magenta, amarillo y negro. El RGB se compone de rojo, verde y azul. Explicaré por qué. Si abres un archivo, antes siempre tienes que ponerle el nombre, en este caso va a ser color. Tenemos diferentes unidades de medida. Y en este caso, si vamos a trabajar un archivo de color en RGB, lo vamos a trabajar en pixeles. Vamos a abrir un cuadrado, 1080 x 1080, con RGB, con el efecto de rasterizado de pantalla, 72. Obviamente puedes utilizar el que quieras, pero es el más común, para que se visualice. Y le damos crear. Si tú abres un archivo en modo RGB y eliges los colores a partir de RGB con tonos muy brillantes, como por ejemplo, hacemos dos cuadrados de esta manera. Y a uno le vamos a poner un color muy brillante. Ya sea, vámonos por un amarillo o un verde. Ese verde. Y abrimos otro muy brillante, como este, rosa. Lo que va a pasar es que estamos trabajando con un color RGB. Y si nosotros nos vamos a archivo y cambiamos el modo de color del documento a CMYK, se van a apagar los colores. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque estos colores son los que se van a imprimir en tu hoja. O sea, no se van a ver como en la anterior. Tú puedes abrir un archivo en formato RGB y trabajarlo así. Al momento de imprimir, no vas a obtener los colores que estás tú visualizando en la pantalla, sino que vas a obtener este color. ¿Cómo sabemos cómo estamos trabajando? O sea, aquí puedes ir RGB y yo puedo seleccionar el color y cambiarlo y demás, pero el espectro del color ya no va a ser el mismo. Habrá cambiado y en esta parte del archivo nos podemos dar cuenta más rápido. Que dice CMYK que es el color en el que estamos trabajando, o el modo de color. Vamos a regresarlo a RGB. Volvemos a seleccionar el rosa chillante. Y ahora, estos son los colores que se van a transmitir en pantalla y vemos que aquí ya cambió el modo de color de documento a RGB. ¿Qué pasa? Si nuestro documento está en CMYK y estos son los colores, y aquí nos sigue apareciendo RGB, podemos irnos a la hamburguesita que está en la esquina superior derecha de nuestra guía de color y pasarlo a CMYK. Entonces ya estos van a ser los valores que se van a interpretar en tu impresora al momento de imprimir los colores que estás viendo aquí. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos otro tipo de color, ¿no? O sea, estamos buscando algo como más, no sé, elaborado, o queremos algo diferente, lo que podemos hacer es, pasamos esto para acá, abrir en ventana nuestras bibliotecas. Tenemos bibliotecas para todos estilos gráficos, para muestras, que son los colores, para pinceles, para símbolos. En este caso vamos a abrir de muestras, ¿no? Tenemos estas de celebración. ¿Y qué va a pasar aquí? Que aquí nos va a mostrar tus colores traducidos a CMYK. Estos son los colores que tú necesitas para que este rojo sea este rojo, ¿no? Entonces, cero de cian, magenta está al cien, el amarillo está al cien y el negro está en cero para obtener este color que se va a interpretar también de este lado y lo puedes ver. Este cuadrito de aquí enfrente nos va a decir que estás trabajando en cuatricromía que obviamente te aparecen los colores cian, magenta, amarillo y negro y lo podemos también cambiar, ¿no? Esto a ustedes seguramente les va a aparecer de esta manera. Pero volvemos a lo mismo. Aquí en las opciones, en la hamburguesita, podemos darle clic y cambiarlo a más grande o que les aparezca la lista, ¿no? Con la traducción de qué es lo que se va a necesitar en cuanto a color, ¿no? O a tintas. Podemos volverlo a cambiar, este... Obviamente a RGB si nos vamos al modo de color del documento vamos a cambiar otra vez todo a RGB 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 voy a poner unos colores más o menos y nos podemos ir aquí. Y nos podemos ir aquí, por ejemplo, también tiene las propiedades de tu color, te pueden mostrar cómo muestras por defecto, que es muestras para imprimir y para RGB básico. Vamos a ver cómo cambia. Aquí te está apareciendo las proporciones que va a utilizar la tinta en rojo, verde y azul y te va a aparecer este iconito que ya no va a ser el de CMYK que traía los cuatro colores. Y ahora nada más va a traer tres que te está indicando que estás trabajando en un color RGB. De igual manera, pues aquí lo tenemos otra vez. Ese es como una forma de utilizar los colores. Aunque también tenemos nuestros libros de color, que son los que se utilizan en las imprentas. Ocasionalmente, o la mayoría de las veces, las imprentas trabajan con Pantone, ¿no? Que es el más común. Entonces vamos a trabajar con Pantone en CMYK, que se puede, o en Pantone que son tintas planas, que es como un solo color. En CMYK, pues es la combinación, como ya lo habíamos visto, de el cian, magenta, amarillo y negro. Y en Solid Coat, o en Solid, es tinta plana, que es una sola tinta, o sea, no se hace combinación de ella. ¿Qué quiere decir lo que está delante Coated? Un Coated. Coated es cuando se trabaja, por ejemplo, en revistas, que es un papel brilloso, o ghostly, ¿no? Está cubierto, está recubierto y se ve. Entonces se trabaja con este tipo de tintas y un Coated es el papel normal, que no está cubierto, que pues tiene las fibritas y se ven, ¿no? También tenemos colores brillantes, volvemos a lo mismo, Coated on Coated, metálicos, para papeles cubiertos, pasteles y neones, metálicos, otra vez, como mejor. Obviamente esto seguramente lo van a ver en sus clases más adelante, pero, o sea, también tienen que tener en cuenta que esta es una opción. ¿Qué va a pasar si nosotros seleccionamos? Vamos a ponerlo por un sólido, ¿no? Nos vamos a tratar de igualar estos colores con un Pantone. No están tan brillosos. ¡Ojo! Obviamente estos no están brillosos, ¿por qué? Porque estamos trabajando on Coated. Aquí está la U, ¿no? Este es el número del Pantone y esta es la U porque no van a trabajar en papeles brillosos. Tienen que estar como muy al pendiente en este caso de cómo es que van a trabajar y los modos de color que van a utilizar al momento de imprimir. O sea, si van para imprenta, pues podría ser o les podría funcionar trabajar en Pantone. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la imprenta y muestras tu código de Pantone, es más seguro que te salga el color tal y como lo estás pidiendo, ¿no? O sea, cuando tú mandas imprimir un archivo en un cierto formato, como ahorita se los voy a explicar, si tú utilizas un Pantone que es el Pantone 307, en las guías de color ya trae como el Pantone este color ya impreso y se te va a mostrar y se tiene que ver en tu impresión tal cual. Entonces tú puedes corroborar que al momento de tú dar las instrucciones de impresión para tu archivo y lleves un Pantone 307 un Coated, se tiene que ver de esa manera, ¿no? O sea, si yo lo estoy viendo, obviamente en la pantalla va a cambiar, pero si yo lo estoy viendo impreso y se ve de esta manera, tú puedes como regresar con tu impresor y decirle es que no está igual y lo tienen que dejar tal y como como tú lo estás viendo, ¿no? en tu archivo en tu archivo porque tú le estás dando la guía de color exacta. Igual se puede hacer en CMYK pero pues tiene sus variaciones, ¿no? De acuerdo a la impresora, de acuerdo al tipo de tinta, entonces en CMYK o en RGB no se manda a imprimir, pero en CMYK te puede cambiar muchísimo. Y pues lo vamos a ver con algún archivo, vamos a abrir un archivo, vamos a abrir este A4, en este caso yo lo voy a trabajar en centímetros, lo pueden trabajar en milímetros, en lo que quieran, en metros no se lo recomiendo, pero pueden trabajar en centímetros. Creamos otro archivo, no le pusimos nombre pero ahorita se lo ponemos y vamos a crear, esta puede ser una hoja membretada, pueden hacerlo como para su propia marca, creamos otra mesa de trabajo y le vamos a cambiar los valores. Una tarjeta de presentación aproximadamente es de 9x5, aunque muchos lo ocupan en 8, pero pues va a depender de ustedes, obviamente. Le vamos a cambiar el nombre a tarjeta de presentación, vamos a mover, abrimos otra, que no sé si la podemos dejar ahí, vamos en, ay perdónenme, vamos a crear otra que la vamos a trabajar en un formato vertical y vamos a agregar otra mesa de trabajo que sea un tabloide que podría ser un póster si ustedes lo desean así. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, pues podemos trabajar y robarnos ideas de diferentes estilos, ¿no? Aquí en sus paletas de colores ya tienen una biblioteca que se llama Historia del Arte, entonces les va a aparecer como diferentes, impresionista, pop art, prehistórico, renacentista, antiguo, barroco. En este caso vamos a abrir, vamos a ver qué tal el de arte ruso, se dan cuenta que todos son estos colores que ya habíamos visto en el dadaísmo, tenemos también trabajar en un pop art que son casi iguales pero son colores más brillantes, ojo que estamos trabajando en CMYK y ¿por qué lo estamos trabajando en CMYK? porque son archivos que se van a mandar a impresión. Estos colores van a cambiar si nosotros empezamos a trabajar en RGB. Entonces vamos a seleccionar aquí una mesa de trabajo y vamos a crear un fondo para empezar. seleccionamos un color podemos poner un círculo le vamos a quitar el contorno nos vamos a guiar yo creo que por este podemos utilizar círculos sin molde o sea óvalos y podemos hacerlo como queramos o si presionamos la tecla shift se van a hacer círculos perfectamente proporcionados entonces vamos a trabajar con algunos de esta manera y ¿qué pasa aquí? obviamente si nosotros mandamos imprimir puede que la impresión se vaya a ver esto porque es una tarjeta de presentación muy pequeña obviamente la pueden cortar ya después pero en tu hoja va a aparecer esto entonces es más complicado lo que puedes hacer es que una vez que ya tengas tu diseño vamos a crear otro circulito un poco más chico de esta manera podemos crear una máscara de recorte en la parte de arriba si no queremos eliminar el círculo porque puede ser que muchas veces cortemos el círculo y después queramos cambiar el diseño o sea ya no nos gustó esta parte y lo quiero cambiar pero pues ya no se puede porque ya lo corté y eliminé las partes entonces lo que podemos hacer es seleccionarlo todo hacer un rectángulo a la forma en la que quiero cortar o crear la máscara de recorte y le vamos a dar clic derecho crear máscara de recorte y va a desaparecer o sea no va a desaparecer totalmente porque aquí va a estar tu círculo pero ya no se va a visualizar dentro del área de impresión que podemos hacer para cambiarlo si ya no nos gusta por ejemplo damos doble clic y podemos cambiar el diseño o la forma en la que estamos trabajando y cambiar también el círculo si nos regresamos a la otra parte pues nos va a mostrar un círculo pues diferente este un poquito más chico ahí está entonces del otro lado podemos poner nuestro nombre caso mi nombre es Daniela Suárez podemos colocar nuestra ocupación nuestro correo e incluso podemos poner redes sociales que es la manera en la que pues te pueden contactar comúnmente entonces vamos a cambiar la tipografía a una vamos a ver ya sé cuál una no pensamos que sea una voltita a leak vamos a incrementar el puntaje medio ojo salen pues estas rayitas es porque te está alineando a otro objeto esta rayita rosa que se ve ahí no podemos ponerlo ocupación el correo esa línea verde te está alineando a la parte de ocupación entonces ya no necesitas poner como reglas y demás esto también si no las ven pueden hacerlo en la ventana de configuración y vamos a pasarlo también a open sense y que sea una semi entonces ya lo tienes de esta manera configurado le puedes poner aquí de la misma manera el circulito que nos está como caracterizando en uno solo un poquito más profundo y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la vez pasada si no lo queremos cortar obviamente si lo queremos cortar podemos hacer igual el cuadrado el rectángulo en este caso sin contorno y sin nada y nos vamos a ir a la opción seleccionamos los dos y nos vamos a ir a la opción busca trazos aquí y le vamos a poner dividir entonces en el momento en que yo le estoy poniendo dividir a mi opción me va a crear una figura conjunta vamos a dar doble clic y me va a separar las figuras o las formas que yo tenga de esta manera entonces yo no lo quiero ya no quiero esto no quiero esta parte de aquí que también le puedes cambiar el color y lo puedes enviar ya una vez que lo tengas lo puedes seleccionar y enviar detrás y se va a ver de esta manera a mi este color en particular no me encanta estamos trabajando como colores muy apagados entonces puede ser de esta manera y pues tienen que tener como muy bien también ubicado la teoría del color vamos a trabajar sobre blanco y ya está y se puede ver de esta manera es por poner un ejemplo nos vamos a otra que sea por ejemplo aquí en científico nos está mostrando los colores análogos la teoría del color complementarios las triadas las tetradas vamos a ver los colores complementarios en RGB siempre tienen que recordar entonces vamos a seleccionar este cuadradito no nos vamos a llevar de esta forma y vamos a ponerle un color morado quitamos quitamos el contorno y podemos hacer otro cuadradito de esta manera ojo que nos está aquí mostrando la intersección que podemos tener en el centro con una de las esquinas de nuestro cuadrado y pues las líneas rosas nos están diciendo que pues está como alineado entonces pasamos a un color más azul cambiamos y quitamos el contorno y ya tenemos otro diseño totalmente diferente vamos a poner nuestro nombre aquí queda más grande vamos a pasarlo a un 14 un 16 ponemos en negro y esta puede ser otra tarjeta de presentación sino que no ocupar como demasiado obviamente sale como más caro hacer una tarjeta de presentación por ambos lados que por solo un lado depende de la imprenta a la que vaya entonces cambiamos y lo alineamos ok me acaba de pasar esto apreté la barra de desplazamiento entonces podemos irnos a la mano darle doble clic y nos va a ajustar a la ventana en la que teníamos seleccionada o a la mesa de trabajo que ya teníamos seleccionada nos aparece este color negro porque es la que tengo seleccionada si yo paso a la otra mesa de trabajo se va a desaparecer el color negro que aparece en contorno de esta manera entonces ya que tenemos aquí vamos a seleccionar esta esa la mano ahí está y voy a poner un ejemplo seleccionar esto de esta manera podemos pasar estos colores para acá ojo esta es una opción como copiar y pegar y tú mismo como formarlo en donde lo quieres pero también podemos hacer seleccionar la mesa de trabajo en edición pegar en el mismo lugar y te lo va a poner automáticamente en el mismo lugar que la otra que de donde lo copiaste copiamos pegamos igual podemos seleccionarlo o podemos hacer lo que les acabo de enseñar en el mismo lugar cambiamos color y listo tienes dos tarjetas de presentación con contraste esto es por poner un ejemplo de la forma en la que pueden mandar imprimir ahora tenemos esta cuatro que puede ser una hoja membretada ahora yo estoy suponiendo que mi nombre es mi marca ¿no? pero no siempre es así entonces esto puede ser lo que me está representando puedes poner en la parte de abajo siempre 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 tienes que dejar un aire de impresión o sea nunca puedes pegar totalmente los los objetos que tienes porque muchas veces la impresora tiene como sus propios márgenes necesita como pinzitas que es de donde jala entonces si tú pegas esto aquí no te va a imprimir de esta manera no te lo va a poner ahí porque la impresora necesita en algún lugar del documento jalar si lo pones así por poner un ejemplo no te va a dejar entonces estamos considerando que el nombre es la marca muchos pues obviamente no tienen como más en grande utilizan otro tipo de cosas pero a mí no me encanta entonces lo dejamos de esta manera y ponemos nuestro correo y redes sociales abajo y la ocupación puede estar como aquí ¿no? a qué te dedicas o a qué se está dedicando la empresa en la que estás trabajando igual pues ya tienes como tu insignia aquí puedes poner este algún otro diseño por acá pero pues igual puede ser innecesario ¿no? o sea mientras tú tengas por ejemplo tu texto que va a empezar aquí pues ya se ver como totalmente innecesario que tenga como otra cosa es muy minimalista este lo puedes dejar así ahora tenemos un póster y lo vamos a trabajar con colores que les parece análogos vámonos por estamos trabajando con morados azules rosas yo creo que este entonces si hacemos por ejemplo trabajamos cuadrados círculos hacer unos círculos obviamente los podemos hacer con shift como ya les enseñé los podemos hacer así sin que tengan como mucha relación entre ellos igual pueden salir de nuestra mesa de trabajo así podemos hacer rectángulos de esta manera y podemos utilizar la opción busca trazos vamos a busca trazos y a dividir entonces damos doble clic y podemos ir eliminando las formas que nos estorban de esta manera una pequeña porque se está bondando como demasiado ya tenemos otra cosa como totalmente diferente a lo que teníamos igual podemos seleccionar ir cambiando los colores como nosotros mejor nos parezca igual seguimos cambiando como colores tonos y esto es tono es un tono porque los colores es el morado azul y como verde menta entonces todo esto son tonos obviamente no me gusta este color vamos a cambiarlo por un morado más intenso en este caso un azul menta la menta otra vez y azul igual ponemos otra vez nuestro nombre en un puntaje mucho mayor vamos a poner la ocupación disminuimos el puntaje ojo chequen con que se está alineando igual si queremos podemos sacar en este caso que me están haciendo falta las reglas control r que es el comando y lo posicionamos en donde queremos que esté en este caso yo quiero que se quede aquí y vamos a posicionar nuestra caja de texto a la regla igual este círculo no me encanta tan ahí lo vamos a mover un poco y podemos poner por ejemplo hasta acá abajo nuestras redes sociales aquí y al correo puede estar en esta esquina por poner un ejemplo entonces lo estoy poniendo al margen se está este alineando a la tipografía que tengo al lado y ya que pasa o sea este puede ser como tu cartel que puedes poner como tu texto de acuerdo a lo que quieras y puede ser como una simple imagen igual tenemos este sobrante que ya sabemos que podemos hacer e incluso pues ya no es como tan necesario vean lo que vamos a hacer quitamos relleno esto lo desagrupamos y seleccionamos el rectángulo entonces nos está marcando ya el cuadrado que acabamos de hacer y las dos formas que hacemos busca trazos dividir en este caso no me interesa porque yo no voy a mover estos elementos de aquí y eliminamos no quiero este rectángulo no me sirve no me funciona igual va aquí debe haber otra forma escondida que igual le puedes cambiar el color pero no me interesa se va punto igual adiós entonces que me está haciendo le está trayendo los elementos al frente porque es lo que acabamos de hacer en organizar enviar detrás y se soluciona ese problema ahora ya tenemos nuestro diseño ya está todo muy arregladito muy bonito y queremos guardarlo para llevar imprimir lo que comúnmente hacemos es guardar como siempre generen una copia en illustrator vamos a cambiarle el nombre a impresión voy a generar una copia en illustrator le doy guardar y ya no nos lo llevamos o lo guardamos en pdf y se acabó que va a pasar que si yo voy a otra computadora y abro mi archivo en una computadora que no tenga la tipografía que yo estoy utilizando no me va a aparecer entonces yo quise mi diseño de esta manera y ya no se puede o sea no se puede mover entonces no me va a servir de nada mi diseño lo que podemos hacer es seleccionar una vez que tengas todo una forma es en ventana en la parte de arriba te va a aparecer no mentira es en ver perdón encajar todo en ventana entonces ya te va a aparecer todo y una vez que seleccionas todo tienen que estar seleccionadas todas todas todo el texto que vayan a tener dentro de sus diseños nos vamos a ir a texto y a crear contornos esto es muy importante ya o sea ya están súper listos para mandar a imprimir nunca se les puede olvidar este crear contornos ya una vez que tienen que va a hacer esto que pues les va a crear todo el contorno a que ya tenga su texto incluso aquí antes de mandar a imprimir ustedes pueden como cambiar la forma en la que se ve su texto está de no me gusta así la L no sé este es por poner un ejemplo la N de esta manera etc puedes hacer como cambios diferentes como lo habíamos visto en en pues el contexto que les di al principio sobre las vanguardias igual las puedes ir cambiando desagrupamos y por ejemplo yo me voy y decido que la D esté grandísima de este lado girada de esta manera de esta manera la A que ya está desagrupada de las demás también la voy a mover y la voy a dejar aquí pequeña la N que la modifiqué la vamos a poner aquí así entonces estamos tratando de imitar o guiándonos más bien por un una de las vanguardias y esto va a hacer que sus diseños la verdad este tomen otra relación o sea ya no es como lo mismo este todo súper acomodado o pueden utilizar colores que por ejemplo utilizaban en el faubismo que era todo como súper este pues colorido muy intenso o sea allí es una parte en la que ustedes pueden ir jugando con esto ¿no? el chiste del diseño también es que ustedes lo gocen y lo disfruten entonces puede ser como una opción ahora estamos trabajando debido a la situación de COVID en nuestras casas en computadora la mayoría no estamos mandando imprimir nada y lo que podemos hacer pues es trabajarlo todo en un formato con un modo de color RGB les voy a mostrar vamos a ir obviamente aquí arriba tenemos como toda la parte de de las formas o los ajustes que ya trae Illustrator por default y pues tenemos las diferentes opciones ¿no? en este caso vamos a trabajar en web porque pues estamos trabajando de esa manera vamos a crear uno está en pixeles obviamente el color es RGB la pantalla no la vamos a tocar y le vamos a dar crear ajustar ajustar documento ya tenemos nuestro archivo aquí entonces ¿qué podemos hacer? pues unos presets rápidos que ya tengo yo como establecidos podemos abrir nuestra mesa de trabajo la vamos a modificar en 500 por 500 estos valores son los que generalmente ocupa nuestra nuestras imágenes para un perfil social ya sea Whatsapp Facebook Instagram estos son los valores que utilizan normalmente entonces vamos a poner que es para el perfil ahora por ejemplo queremos trabajar con Instagram también las fotos de Instagram se manejan diferente tenemos nuestro feed generalmente dividido así en tres vamos a hacer que se vea como una imagen completa que se puede hacer es por si quieren hacer una ilustración o lo que sea pero es una forma de trabajar también y para enviar como todo vamos a encajar todo en ventana y vemos que nuestro archivo está trabajando en RGB vamos a poner algún color en este caso vamos a poner como algo súper básico para rápido tenemos nuestra mesa de trabajo con el color con el color ya establecido vamos a ponerle un estamos trabajando al principio con un azul y un café en este caso vamos a poner un café más o menos de este modo vamos a quitar contorno y vamos a poner un círculo como lo veníamos trabajando hace rato aquí 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 más esquina de esta forma así por poner un ejemplo ¿no? de esta manera vamos a crear otro rectángulo en este caso vamos a hacer que nuestro color cubra todas las mesas de trabajo ¿no? porque queremos hacer que se vea como muy similar no importa que se salga la verdad a veces es como hasta preferible tener un margen ¿por qué se ve este cuadro negro? pues volvemos a lo mismo que es porque estamos trabajando en en cierta mesa de trabajo y vamos a utilizar estos círculos bueno sale un cuadrado está bien este un amarillo ¿les parece? ojo que el amarillo va a cubrir estamos formando la intersección entre todas las mesas de trabajo entonces va a cubrir todas y cada una de las mesas de trabajo ¿no? vamos a trabajar en rectángulos está bien vamos a crear otro cuadrado otro rectángulo un rectángulo vamos a poner otro color de esta manera vamos a ponerle un color un rojo estamos jugando aquí de manera abstracta un poco con los colores ¿no? el otro rectángulo para que sea como la contraparte con el mismo color rojo y tal vez en este caso que si sea un círculo que abarque todo esto vamos a cambiar el color demasiado rojo para mi gusto y terminamos ahora ¿qué va a pasar? obviamente puedes guardar como una por una por una por una mesa de trabajo pero para guardarlo en este caso lo que vamos a hacer es exportar o sea no se va a meter como guardar que lo puedes hacer para editarlo más tarde pero lo que vamos a hacer es exportar exportar como es en autodesk en jpg vamos a usar todas las mesas de trabajo que están aquí puedes seleccionar igual el rango si nada más quiero guardar la primera que es la foto de perfil pues guardamos nada más la foto de perfil si quiero guardar las otras seis imágenes pues guardamos las otras seis ¿no? pero en este caso vamos a guardar todo y lo vamos a poner en una carpeta que se va a llamar redes y le vamos a dar exportar ok te va a aparecer el modo de color en el que estás guardando está obviamente todas nuestras opciones se me llega escala de grises pero pues va a ser para verse en una pantalla y cuando vas a utilizar un archivo para verse a través de una pantalla va a ser en rgb siempre lo tienen que tener muy en cuenta le vamos a dar una calidad máxima a d8 para que tampoco pese tanto una línea estándar la pantalla de la resolución pues tiene que ser de pantalla de 72 ppp está bien y vamos a utilizar el perfil ¿no? que es adob rgb le damos ok lo que nos va a hacer va a ser guardar todas y cada una de nuestras pantallas por separado aquí la tenemos la de perfil la 1 en este caso trae el número 2 porque fue nuestra segunda mesa de trabajo la 2 en este caso la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 entonces esta es una forma también de trabajar y como lo pueden guardar estoy mostrando para redes sociales ¿no? pero pues para sus archivos que pueden trabajar no sé en illustrator mapas mentales este que quieran hacer infografías y todo esto como no se va a imprimir y no se va a pegar se trabaja en rgb ok de modos de impresión ya una vez que tenemos esto ojo que aquí se están saliendo dos vamos a ver qué pasa cuándo vamos a mandar imprimir en este caso ya estoy seguro que mi diseño va a ser así te voy a mostrar la primera que todo está bien este este borde punteado es como el fin de la hoja te está dejando un margen tu primera pues tal o sea volvemos a lo mismo se puede salir de este lado pero es muy chiquito entonces puedes cambiar la colocación aquí ¿no? donde quieres que esté igual súper rápido en este caso lo vamos a dejar en medio si es que se saliera por ejemplo los círculos no nos dejaría verlo ahorita lo vamos a achicar la otra tarjeta de presentación como se van a ver y ojo aquí el documento el tamaño del documento es este nos va a imprimir porque mi impresora está configurada así en cierta hoja de papel si yo le pongo a medida por ejemplo que yo seleccione a qué altura y a qué anchura lo quiero que en este caso está aquí o encajar en página que se va a encajar en lo que yo estoy trabajando nos está cortando todos los bordes pero no nos los voy a imprimir en un cierto tipo de formato ¿no? igual el tamaño de soporte definido por controlador en este caso también el soporte que es definido por controlador tenemos como la salida las marcas y sangrado si le ponemos todas las marcas lo que nos va a hacer nos va a marcar las líneas de recorte los colores que está utilizando de este lado en escala de grises y la información igual de la página ¿no? cómo se llama y demás pero en este caso no lo quiero su registro las cruces que están aquí y los círculos quitamos marcas y nada más queremos esto porque lo vamos a cortar pero pues ni eso ¿no? entonces le dan imprimir y pues ya de acuerdo ustedes como lo quieran gestión de color igual dejar que Illustrator determine los colores que es por lo general que le va a aparecer Adobe RGB y ya ¿no? la avanzada imprimir como mapa de bits en este caso no lo queremos así y este va a ser el resumen de cómo están todas sus configuraciones copia solo quiero una intercalar ¿no? se van a imprimir tal y cual fueron creadas las mesas de trabajo el orden está desactivado porque no queremos que se imprima primero esta entonces se va a imprimir de la 1 a la 6 ¿no? todas las páginas y este omitir mesas de trabajo en blanco en este caso si tuviéramos una está desactivado y se va a imprimir ¿no? el tamaño del papel está definido por el controlador que es la impresora la anchura del papel es de 21 centímetros por la altura de 30 es como nos los está manejando rotar automáticamente activado entonces si yo la quiero de cierta forma nos las va a cambiar ¿no? nos va a imprimir capas invisibles y demás pero también lo que les quiero enseñar es para guardar nuestro archivo en PDF ya que lo vamos a guardar para PDF ojo aquí por lo general yo les recomiendo que si es para impresión utilicen una impresión de alta calidad ¿qué pasa? nos va a conservar todas nuestras capacidades de edición de Illustrator o sea vas a poder editar después si guardas el archivo en PDF optimizar vista rápida en web si abres tu archivo en una web pues es para que se vea mejor y el ver PDF después de guardar tenemos desactivada esta si nosotros tuviéramos imágenes y tenemos desactivada esta y nuestras imágenes no están incrustadas por una vez que las hayamos subido a nuestro archivo de Illustrator no se van a visualizar en el PDF que vayamos a guardar si vamos a otra computadora entonces siempre marquen incrustar miniaturas de página hagan lo que hagan siempre tiene que estar marcada hay dos cosas que siempre tienen que tener en cuenta al momento de guardar este un archivo de Illustrator para impresión cambiar o convertir el texto en curvas e incrustar las miniaturas de página son dos tips que tienen que tener como muy muy en cuenta y apretar cada 5 segundos controles en este caso pues no a mi no me preocupa que se me cierre este archivo entonces no lo estoy haciendo pero cuando estás trabajando o estás haciendo algún trabajo que tienes que entregar a una cierta hora y como ya sabemos estos programas pues no son a veces tan resistentes a las horas que nosotros utilizamos pues se puede cerrar sin guardar tus archivos y eso genera mucha frustración y mucho enojo entonces lo que tienen que hacer es dar control ese constantemente en este caso pues guardas tu pdf y ya no lo queremos hacer pero pues bueno estas son pues algunas recomendaciones y algunos tips que pueden utilizar al momento de diseñar espero que les haya servido que les sirva y que lo utilicen de mi parte es pues todo y muchas gracias gracias